Bueno, profundicemos la información. El diputado Rafael Quispe se le sigue un proceso por el caso del Fondo Indígena y precisamente porque él interpuso una denuncia contra una persona que iba a ir a la... hablamos de la gobernación de La Paz, hablamos de Felipa Huanca y también estuvo detenido por este caso dos veces. ¿Ratifica sus denuncias? Diputado, bienvenido. Buenos días. Yo ratifico las denuncias, pero mientras aprovechemos que enfoque la cámara. La señora Felipa Huanca era miembro del directorio del Fondo Indígena. La señora Felipa Huanca se ha beneficiado con uno de los 153 proyectos que la Contraloría ha establecido que son inexistentes. ¿Ese documento de qué se trata? Causando un daño económico de 70 millones. Este es el informe circunstanciado, ¿no? Ya está demarcado ahí, donde la Contraloría establece un daño económico de 70 millones de bolivianos y la interventora de 100 millones de bolivianos. O sea, se han robado la plata que iba a ir a los más pobres del campo. Esa plata se han robado. Y hoy interpuso la denuncia en el 2015. Fruto de eso entraron a la cárcel Nemesia, Chacolio, Julia, Ramos, varios de los implicados entraron. Y hemos demostrado ante la población que se han robado. El producto de eso me hace una contradenuncia, donde ahora ya estamos en la etapa final, en la etapa de juicio, para sentencia por acoso y político y violencia contra la mujer. Bueno, hay que aclarar que también invitamos a Felipa Huanca para que de su versión, sin embargo, no nos contestó el teléfono, pero las puertas de la revista están abiertas para que ella venga y también nos diga cuál es su posición respecto a esto. ¿Pero usted ve alguna intención detrás de la denuncia que interpone Felipa Huanca contra usted el mismo año? No, de mí hacia... No, de ella hacia usted. Yo creo que ahora sí tiene un trasfondo político, como he escuchado ahí. ¿Qué intención ve? La intención es... Yo siempre dije públicamente que yo voy a hacer política, estoy haciendo política, y que los fines de semana hay que hacer campaña. Es una época de campaña ahora. A eso voy. Usted dice que va a hacer campaña. Sí. ¿Esto significa que va a ser candidato? No, no, no. ¿Por qué partido? Voy a hacer campaña, apoyar un candidato a las nacionales. ¿A quién? A Óscar Ortiz. Voy a hacer campaña por Óscar Ortiz. Imagínate, ahora tengo una restricción, sábado y domingo no voy a poder salir, porque generalmente se aprovecha eso, las épocas de campaña, entonces tiene un trasfondo político, que no haga campaña. Por eso de lunes a viernes puedes salir a hacer trabajo, como ahora, atender, porque es parte del trabajo, informar a la población, pero no puedo salir sábado y domingo, si no es con autorización del tribunal de sentencia. ¿Cómo más lo perjudica esta sentencia? Por ese tema. ¿En algo más? No, 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 el resto no, 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 no es... ¿No le preocupa? No me preocupa absolutamente nada, me preocupa hacer campaña, eso es lo que me preocupa, porque es el trasfondo político que se tiene en este momento, es lo único que te están destringiendo, el resto estoy acostumbrado a que me destrinjan absolutamente todo. Según Felipa Huanca, usted mintió y difamó. Le estoy mostrando los documentos y la población sabe, hay un informe de la Contraloría y de la Interventora que han causado un daño económico al Estado, y la población sabe, por eso estuvieron en la cárcel. Ella debía estar en la cárcel, ella debía estar en la cárcel, porque era parte del directorio. Entró Nemesia Chacoyo, entró Juliás Ramos, entraron varios del directorio. Entonces yo creo que algo dado ocurre, ¿no? Yo pienso que el Ministerio Público no está obrando en transparencia cuando ella debía estar en la cárcel. Él debía estar siendo sentenciada, no yo por denunciar. Según ella, usted debería estar en la cárcel y usted se aprovecha de su situación de diputado para no estarlo. No, nosotros como diputados nuestra obligación es denunciar los hechos de corrupción, pero además el artículo 151 y el 152, por las denuncias que hacemos, no podrán ser procesados penalmente. Por eso se refería al diputado Santa María, que va a abrir un proceso penal por prevaricato, porque no puede ser. Entonces, seguramente mañana tendré un proceso por Nemesia Chacoyo y sin fin de denuncias. Los choferes seguramente nos abrirán otro proceso, porque los denunciamos de la plata que se han robado. Entonces, yo creo que es una decisión inconstitucional, una decisión que han prevalecido este tribunal de primera de sentencia. Según también ella, usted quiso perjudicarla en su carrera como política. Absolutamente falso, porque lo único que dice es denunciar, y eso se colabora con el informe, con la gente que ha estado. Ella puede decir, alegar todo, porque al final, cuando atrapan a un ladrón, nadie dice que yo soy ladrón. Todos los ladrones se declaran inocentes. Bien, me agradezco mucho por estar con nosotros. Aclaramos, y es importante decirlo, que hemos invitado a Felipa Huanca para que ella dé su versión. Sin embargo, no nos contestó el teléfono, y estamos sin embargo con usted, diputado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Jaya, y a los hermanos y hermanas. Buenos días. Tenemos más consejos para usted aquí en la revista.